Yo sé y estoy segura que tienes un amante Pero como te adoro no lo quiero pensar Me estoy volviendo dura lo mismo que el diamante Y me engañó a mí misma para no razonar No te pregunto nada si llegas a deshora Te beso delirante y hacemos el amor Y escondo entre mis brazos el mal que me devora Ignorando el perfume que trae esa otra flor A veces ya he dormido un hombre se te escapa Y yo que oigo despierta quisiera enloquecer Y maldigo mil veces el cuerpo de esa guapa Que me roba hasta en sueño mis ansias de mujer Llevándose la sombra amanece un nuevo día Y se llena la alcoba de chispitas de luz Y entre bromas y veras me he visto de alegría Escondiendo en mis sienes los clavos de mi cruz ¿Verdad que el sueño en alto me preguntas cohibido? Cobarde y abocada te respondo que sí Y que dije mi vida Esta noche te he oído Que con voz apagada me llamaba a mí Me llamabas a mí Y me llamabas a mí Me llamabas a mí A mí Y me llamabas a mí Verdad que sueño en alto Me preguntas cohibido Que amarte y apocada Te respondo que sí Y que dije Mi vida Esta noche te he oído Que con voz apagada Me llamaba a mí Me llamabas a mí Me llamabas a mí Me llamabas a mí Me llamabas a mí Y me llamabas a mí, a mí Y me llamabas a mí, me llamabas a mí, a mí Me llamabas a mí